muy buenas amigos qué tal estáis bueno yo soy rafa fernández y esto es el tribuno seguramente se oís un poquito de ruidos el aire acondicionado porque aquí en el estudio hace mucho calor ya sabéis que estos vídeos de reflexión pues bueno a veces lo grabo en mi rincón de pensar pero hoy tenía toda la parafernalia aquí montada y digo que caramba voy a grabarlo directamente aquí y ya está estos vídeos no son editados ni retocados se graban así y se suben tal cual pero siguen siendo de reflexión yo si os digo la verdad he estado viendo puesta esta semana llena de noticias he estado viendo esta semana pues todos los acontecimientos que están ocurriendo en españa en el extranjero en venezuela en fin en todos los países donde supuestamente se dice que son comunistas en primer lugar de cara a la sociedad yo creo que se ha cambiado muy bien el concepto de las cosas y la historia si ahora pensaréis rafa nos va a contar algo del canal ministerio de la historia no lo tenéis ahí el canal ministerio de historia pero no os voy a hablar de eso hay ciertas cosas y yo no sé si tú estarás de acuerdo que a día de hoy se ven bien si se ven bien se ve bien cuando tú hablas con alguien amigo un vecino no se hablas con alguien y te suelta sin el mayor complejo sin el mayor problema sin el mayor pues bueno te lo suelta como el que te suelta ponme una de bravas soy comunista y tú te quedas a cuadros porque dices cómo puedes decir lo que me acabas de soltar es decir el comunismo sería la instauración de una dictadura proletariada del proletario y en el comunismo podríamos englobar la expropiación a la burguesía la expropiación a los bancos a las empresas a los mecanismos que hacen que un país genere riquezas la supresión de la propiedad privada un estado laico y la supresión de clases sociales pero en primer lugar la apropiación de los medios de comunicación un partido único una ideología única y que tú seas una pieza un número en la sociedad donde tus derechos y tus obligaciones es decir tienes el derecho de amar a la patria lo que es el amor fraternal el amor pues a tu mujer a tus hijos no tú has de amar al estado el amor solo se le tiene al estado evidentemente tú no tendrías nada tú serías pues como como un ser vivo de este planeta que tienes unas necesidades y que el estado te las va a dar de forma equitativa bueno esto es imposible pero lo que más me llama la atención es la instauración de una dictadura del proletariado qué quiero decir con esto esto te lo suelta alguien y se quedan tan panchos y se quedan igual no hay problema sin complejos esto te da mucho que pensar porque a la sociedad a la que hemos llegado el comunismo que es atroz luego hablan de este señor del bigotito que estuvo en Alemania y que la lió parda pero es que el que había en Rusia la lió más fijaos si la lió más que él lo que hizo fue cerrar fronteras instaurar una dictadura obligar a otros pueblos es decir Rusia no penséis que la Unión Soviética pues eran todos rusos Kazajistán Uzbekistán Ucrania Bielorrusia todos esos países de hecho en la segunda guerra mundial los ucranianos cuando llegaron los alemanes vamos eran sus salvadores que luego directamente los rusos los soviéticos cuando expulsaron a los alemanes de Ucrania en Ucrania reinó la hambruna reinó el terror reinó pues bueno de todo fue un episodio negro de la Unión Soviética pero claro esto es muy muy curioso ¿no? te sueltan soy comunista en serio se permite en el siglo XXI que existan este tipo de partidos que no se pueden camuflar una cosa es que existiese un partido pues que camuflase realmente sus intenciones y que realmente camuflase sus ideales pero es que el comunismo no puede camuflar sus ideales el comunismo es totalitario absolutista y cualquiera te lo suelta y encima hay partidos que son legales ¿por qué? esto porque está pasando ¿qué ha hecho esta sociedad para que ciertas cosas sean permisivas? es más cuando tú decides que no te gusta el comunismo y te gusta pues pues un pensamiento liberal que cada uno pues haga lo que quiera que que tú puedas crecer como empresario como negocio como trabajador que tú a tu tiempo lo dediques a lo que te dé la gana claro te llaman ¿te llaman facha? ¿realmente un comunista sabe lo que es el comunismo? luego cuando le cuentas todo esto a un comunista te dice no ¿cómo que no? lee un poco lee un poco y si lees un poco te das cuenta que el comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales bueno yo creo que si todos somos una clase media por ejemplo pues no estaría mal pero no es así en realidad ni en el comunismo donde los medios de producción sean de propiedad común las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels esto fue a finales del siglo XIX en libros como el capital el capital que escribieron estos señores el capital era basada en una Inglaterra rural que tenía verdaderos problemas el capitalismo perdón el capital el libro del capital no se puede aplicar a todos los países hay gente que lo defienda a capa y espada el libro del capital de Karl Marx y de Engels pero no hay problema si dices que soy comunista no hay problemas ahora como tengas otra ideología si hay problema tú no puedes pensar lo contrario o diferente o no estar de acuerdo con un comunista porque la sociedad lo ampara bueno yo desde aquí desde mi momento de reflexión lo que quiero es transmitiros que yo creo que hay que condenar a todos los partidos comunistas del mundo a todos pero sin lugar a dudas hay que condenar condenar me liado condenarlos por su pasado y por su presente Venezuela Cuba Corea del Norte bueno China 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 es algo raro China no es ni comunista yo creo que es absolutista que tú dices sí, sí vio al partido comunista y ya está y tú puedes salir de tu país puedes hacer lo que te dé la gana puedes tener un buen negocio les da igual pues hacer lo que quieras con lo cual no es un comunismo real es un comunismo un tanto raro pero bueno ellos se definen como república popular china estupendo me parece genial ¿cómo se lo ha montado el comunismo compadre? se lo ha montado muy bien se lo ha montado muy bien en cambio si dices no me gusta el comunismo entonces que eres fascista no sé lo que me gusta y lo que no me gusta ¿quiere usted comerse un excremento de elefante? no no entonces a usted no le gustan los animales no claro que me gustan pero comete tú el mojón del elefante digo yo yo lo que propongo es que lo que se debería de hacer sería condenar todos estos partidos de corte comunista porque tú puedes tener un partido en el que sus bases ideológicas sean unas bases sociales sean unas bases de hecho el tema social es necesario porque no somos borregos el ser humano ni los españoles aquí o sea hay temas sociales que luego se los apropia el comunismo no el tema social no es comunista no os engañéis el tema social es un tema de lógica sentido común pero no es comunista los comunistas además se apropian de cosas que no les pertenecen en la antigua ex unión soviética que temas sociales habían ahí que parte de la construcción social hizo la unión soviética ninguno y los países del este tampoco de hecho hay países de la europa del este que está prohibido el comunismo porque lo han mamado 40 años 30 años lo han mamado y dicen que no que no quieren más comunismo es obvio fíjate eeuu el país más avanzado en todos los aspectos queramos o no queramos está prohibido el comunismo porque su modelo de país no hay cabida al comunismo y está claro que los países como España que cuando se firma y se aprueba la constitución española y se llaman a todos los partidos políticos pues oye fue una cagada tremenda porque ahora vemos a partidos políticos que hacen apología a estos que iban encapuchados y ponían cositas debajo de los coches los que se llevaron a más de un guardia civil por delante a muchos policías a militares a políticos políticos del mismo partido que están gobernando ahora yo creo que todo este tipo de cosas si me veis en el futuro próximos ciudadanos de España o lo que resulte de España si salimos de esta y accedéis a Youtube en el año dos mil doscientos y veis este vídeo os digo que no permitáis que el comunismo siga adelante os va a arruinar la vida en ideologías en acciones en todo en todo os va a arruinar no os creáis lo que dice el comunismo es falso no hay diferencia de clases en el libro eso es una utopía eso es una utopía eso eso claro que hay que hay clases hay clases en el reino animal hay clases en los países comunistas hay clases claro que hay clases el problema es que el que está abajo no quiere que hayan clases y al que está arriba se la suda porque porque vive que te cagas vive perfecto esto es un grave problema así que ciudadanos del futuro he venido del pasado a deciros que si hay algún partido comunista en vuestro país en lo que resulte de España reventarlo a pedradas porque eso trae pobreza miseria problemas división de la sociedad ruptura de la familia enfrentamientos su medio de acción es la violencia no, no lo digo yo no me lo estoy inventando léete el manifiesto comunista léete a Lenin léete a Stalin bueno, a Stalin más a Lenin que a Stalin léete biografías léete sus reacciones sus ideales sobre todo Lenin y léete el manifiesto comunista compadre léetelo no te creas lo que te estoy diciendo te vas a sorprender cuando lo veas que está escrito desde hace más bueno si sois de aquí de 200 años o bueno pues hace más de casi 300 años para vosotros que ya estaba escrito y un mundo que tiende a la no violencia un mundo que tiende a unirse un mundo que tiende a la no sé a la comprensión al buen rollo al buen rollismo el comunismo te dice que sí que él va de buen rollismo pero luego se da la vuelta y es todo lo contrario pero no me lo estoy inventando querido amigo no, 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 no porque esto lo hizo Fidel Castro lo hizo Mao lo han hecho unos cuantos ya que ellos decían no, ya os contaremos bueno en mi país si sois del futuro en mi país hubo un señor que se llamaba Pedro Sánchez que dijo que para gobernar él no iba a pactar con un partido comunista ¿por qué? porque él era socialista y entre el socialismo y el comunismo hay muy poca diferencia muy poca muy poca lo que pasa que entre socialistas y comunistas siempre han estado a tiros toda la vida de Dios pero hay muy poca diferencia hay esto nada chiquitito lo hacen igual de mal la lian parda no pasa nada así que ciudadanos del futuro que vengo del pasado a deciros que en España hubo un presidente que se llamaba Pedro Sánchez que dijo que no iba a pactar con el comunismo y pactó para gobernar además salía en televisión diciendo uy esto me quitaría a mí el sueño yo no podría dormir sabiendo que los españoles esto mentira luego cuando ya están donde están se dan la vuelta y te muerden y entre ellos se juntan así que dicho todo esto lanzo esta reflexión porque está permitido el decir soy comunista que tú lo pienses pues bueno yo no voy a hacer de policía de tu pensamiento tú puedes pensar lo que te dé la gana pero claro si no existiese el comunismo real en un partido político donde tú puedas militar y encima votarlos pues no serías comunista en fin algo habría que hacer de hecho el anarquismo el anarquismo cuando bueno eso es una utopía eso no se puede poner en práctica porque nos tienen que gobernar claro quien te lo dice un comunista comunista te va a decir que el anarquismo pero los anarquistas comunistas y socialistas ya se vio en la historia que siempre han acabado a tiros ¿por qué? porque todos quieren estar por delante y cuando dicen el facha el facha no tiene una ideología eso es mentira otra cosa es que tú apeles al franquismo que yo no sé lo que es el franquismo porque yo no lo viví es más me importa muy poco el franquismo yo sé que hay gente que con esto que voy a decir les puede molestar pero no es mi intención a mí el franquismo me importa un huevo me importa la constitución española que es lo que hay ahora pues decir eso eres un facha pero un facha que es no está el pensamiento comunista y el pensamiento del liberalismo el liberalista de benjamin franklin haz lo que quieras el estado no se va a meter en tus cosas haz lo que quieras el estado no te va a controlar tú paga tus impuestos ya lo que te dé la gana cumple las normas y déjame en paz oigas que yo quiero educar a mis hijos que hablen en chino como si hablan en japonés el estado no te impone en el sistema liberalista no te impone nadie nada una persona de corte liberal pues es muy permisivo el comunismo no el comunismo es dictador e impositivo incluso la gente de la calle que son personas normales como yo como tú te lanzan una serie de cosas que dices ey eso es la constitución eso tú tendrías problemas por eso hay que cambiar la constitución te dicen no se puede permitir un país donde bla 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 como que no es que yo no firmé esa constitución toma ni yo ni los estadounidenses firmaron su constitución ni los franceses son menos que la constitución francesa es más antigua no sé os lanzo muchas reflexiones quiero que lo meditéis quiero que penséis y que me escribáis aquí debajo me escribáis aquí debajo vuestra forma de pensar no sé igual yo estoy equivocado y no sé y tengo que ir a un centro psiquiátrico y quedarme allí o igual me tengo que ir de este país no sé Andorra Andorra se vive bien fíjate país chiquitito de ideologías pues bueno de corte muy liberal tienen varios idiomas el catalán porque está en el corazón de los Pirineos el francés el español pero bueno yo he visto que en Andorra hay hasta hindúes paquistaníes noruegos y te puedo decir nacionalidades porque hay mucha Andorra tú vives allí tú haces lo que tienes que hacer paga tu impuesto nadie se mete con nadie o Suiza vamos yo no me imagino Suiza de corte comunista es que son capitalistas no creo que son más de 24 o 25 o 30 cantones diferentes todos identificamos Suiza no es la comunidad elbética elbetia que es como le llaman a los romanos elbetia y ahí hablan pues un montón de idiomas ¿cuál es el idioma oficial? todos menos el español creo si no lo ponen pronto pues todos el francés el italiano el alemán y son no sé más de veces que ahora mismo de memoria no lo sé son 20 o 30 cantones distintos y ahí no se pelean ya qué bonito un país todos hablando de idiomas diferentes pues caben lo que quieran mire usted tienen un idioma vehicular o varios idiomas vehiculares institucionales pero ya está hay cantones en Suiza donde tienen su idioma propio y lo hablan 10.000 personas que está entre el alemán y el francés y el italiano o el latín unas cosas muy raras ahí viven yo no me imagino una Suiza comunista bueno todo es posible pero igual los que me veréis de aquí 200 años que vengo del pasado pues igual conocéis una Suiza comunista no lo sé en fin esto ya es divagar un poco pues bueno chicos muchísimas gracias este vídeo es diferido este vídeo es grabado pero grabado tal cual ni lo edito ni nada ya sabéis que estos vídeos es pim pam toma la casita y ahí te quedas y hasta luego Lucas y veis el vídeo así que no sé por favor reflexionemos aquí debajo escribirme cosas y sobre todo no te olvides de entrar en el canal Ministerio de la Historia que hay ahí ya unos cuantos vídeos de historia de esa historia pues que no se va a contar en los colegios sobre todo dándole un poquito de caña al tema de las cagadas del comunismo muy impresionante de hecho estoy pensando poner una lista de reproducción las cagadas del comunismo pero no no voy a ponerlo será otra cosa bueno chiquitines gracias nos vemos pronto y nada por aquí a vuestra disposición hasta luego chau